Hola chicas, ¿quién está por aquí? Buenas noches, déjenme pongo mis redes y creo que sí se ve bien, aquí conectándome en unos minutitos, pasa desde las 8 pero creo que todavía en tiempo, así que me voy a esperar un poquito a que... Hola, hola Ellen, hola Alice, ¿cómo están? Buenas noches, déjenme pongo, me voy a poner mis lentes para que no se me pase ningún comentario. Hola, Isa, ¿cómo están? Buenas noches, debo decir que pensé que no iba a ver en vivo, hola Marce, porque aquí en casa, en su casa, hace rato llovió así, con todo, siempre que me toca hacer en vivo, llueve, siempre, siempre, siempre. Hola, tesoro, hola, hola Patricia. Sí, entonces dije, Dios, a ver si me deja hacer mi en vivo la lluvia. Pero espero que estén teniendo una linda semana, ya casi viernes, entonces ya desde hoy empieza el fin de semana. Buenas noches a todas, hola Gloria. Entonces, pues bueno, así mi historia en la tarde con la lluvia y al parecer, pues ahí va. Ya sé, tengo una maldición de los lives, necesito una limpia escarapera para que ya no me toque, siempre me toca, y eso que me toque cada tres semanas y justo, llueve, siempre. Hola, Patty. Sí, 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 qué bien. Entonces, les voy a mostrar en lo que se conectan las demás, déjenme aquí, cambio la cámara. Les voy a mostrar la prueba que hice, que es este, espero que se alcance a ver bien en toda la pantalla, porque ya saben, mes patrio, entonces, aparte, el cumpleaños de mi mamá es la próxima semana, justo el 16. Yo creo que le voy a regalar algo así, de hecho, yo creo que le voy a regalar el que voy a hacer ahorita. Entonces, he estado, bueno, estuve viendo algunas ideas, ya saben, como estaba buscando qué proyecto hacer, y me empezaron a salir imágenes de estos corazones mexicanos, y me gustó mucho. Entonces, dije, ay, qué padre, se vería como para decorar, ya saben, que estamos en este mes que es festejo de México, y pues estamos ya los mexicanos super fiesteros, ya listos para la próxima semana. Entonces, pues me decidí a hacer esta prueba, acá le puse la foto, digo, no, si ustedes quieren hacer alguno tal vez con una frase o algo así, pues ya depende de ustedes, ¿no? Pero, pues la idea sería como portarretratos, no quise complicarme, realmente está muy sencillo el proyecto, en la parte de atrás, bueno, acá le puse para colgar, y el tassel que hice, esta florecita ya la tenía, entonces, está super sencillo. En el grupo, les compartí las plantillas, que de hecho, aquí las tengo, la plantilla venía así, pero yo imprimí dos, pues para poder utilizar los moldes y sacar todas las piezas. Hola, ¿cómo estás? Entonces, pues bueno, prácticamente aquí vamos a terminar de armarlo y de decorar, creo que lo más tardado es la parte de cortar las piezas, yo utilicé cartón y lo pinté, creo que sí se alcanza a ver, en este caso es plateado. Miren, de este lado también ya pinté la parte de atrás, digo, porque esta es la parte que voy a poner hacia la pared, ¿no? Si ustedes, no sé, tal vez, incluso como para decorar un álbum, no sé, se me ocurre, pues podrían dejarlo en blanco o tal vez forrarlo con papel, ahí depende del estilo de cada quien. Miren, de este chiquito, solo pinté el borde, de hecho, acá, porque es lo que se va a ver. Hola Leti, buenas noches, ¿cómo estás? Y bueno, aquí ya tengo los patrones, tanto del corazón grande, del chiquito. Bueno, tengo también esta pieza que es como lo que va acá arriba. De hecho, en la plantilla, bueno, cuando lo publiqué les puse que la plantilla era opcional, si ustedes son tal vez buenos dibujantes y pueden hacer su plantilla excelente, digo, inspírense. Este, recuerden que no es como forzoso esto, y para este nuevo, ahí se ve, este es metálico, le puse en voz, entonces este lo voy a hacer liso, porque en este caso creo que mi papel está más decorado, entonces voy a hacer la decoración un poco diferente. Hola Tere, ¿cómo estás? Hello, hello, dice, ¿cómo andan? Acá lluvioso. Iba a escribir húmedo o mojado, pero mejor que lluvioso. Aquí también, de hecho, hace rato estaba con toda la lluvia. Por último, tengo mi pieza de acetato, que es del corazón chiquito. Y aquí es donde va a ir mi foto, yo aquí tengo mi foto, les decía el cumpleaños de mi mamá es la próxima semana, entonces yo creo que le voy a regalar este. Y pues aquí tengo las cosas que quiero usar como para decorar, tengo encaje, tengo listón, tengo incluso botones, tengo piedritas, tengo... Pues ya saben, lo que tengan a mano, no hay... no se preocupen por... porque tenga que ser igual al mío. Tengo también mi Cuddlebox para hacer el embossing. Entonces yo creo que voy a empezar con eso, voy a empezar a embosar esta, porque es prácticamente armar aquí. Y ya que tenemos el cartón, está súper sencillo el proyecto, les digo, no me quise complicar, pero quería hacer algo... algo bonito. Entonces me gustó mucho este, y esta colección que es de Maggie Holmes, la he estado utilizando como para varios proyectos que tengo aquí en mi escritorio, o como para decorar. Entonces, este va más como para mi espacio. Y en este, pues si se preguntan, que estoy utilizando antes de sacar la Coral Book. Estos papeles son de esta colección, a ver si se alcanza a ver. Que es de Abundanza Fiesta, que es alas para volar. De hecho, yo no tengo como tal la colección. Y es que estas hojitas las compré para hacer una mesa de dulces mexicana. De una fiesta, entonces las compré en una expo así, solitas. De hecho, me compré un montón, les digo, eran para una mesa de dulces. Y me gustó mucho esta colección por el tema mexicano. Y están muy, muy bonitos porque es de Abundanza. Entonces, pues los tenía aquí guardados como se pospuso por toda esta situación. Pues mejor les doy uso. De hecho, quiero utilizar alguna de estas para ponerlo en el colgante. Entonces creo que se vería bastante lindo. Voy a separar mi hojita. Entonces, por si a alguien le interesa saber qué papeles estoy utilizando. ¿Qué papeles voy a utilizar? Son alas para volar. Hola Mitch, bebé. Hola Lore. Hola Lalis, déjenme saludar a ver quiénes van. ¿Quiénes más se están uniendo? Hola Javi, ¿cómo están? Les comento que está súper sencillo. Y, pues bueno, voy a empezar en lo que ya sé que les encanta la plática. El chisme. Entonces voy a empezar a embosar la parte del decorado de arriba. Aquí tengo algunos folders. Voy a ponerlo. Están muy muy bonitos los papeles. De hecho, cuando estuve investigando qué papeles utilizar, hay varias colecciones mexicanas con este tema. Y me gustó mucho esta. Déjenme ver cómo... Dice, sí, son de abundanza. Sí, hola Dulce. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo acá milagrosamente haciendo en vivo. Déjenme les quito acá mis redes para que se pueda ver mejor. Y voy a quitar la curva. Déjenme... ¿Cómo han estado? Cuéntenme. ¿Cómo les ha ido esta semana? Sí, la colección es de abundanza. Y es alas para volar. La tía Lore. Ya se le quedó. ¿Qué me busco? Mientras aquí... Porque les comentaba al inicio Dulce que justo... No sé por qué. Justo cuando me toca hacer en vivo, se cae el cielo. O sea, siempre llueve. Digo, últimamente ha estado así lluvioso. Pero estos días solo había estado nublado. Y no había estado lloviendo tanto. Entonces... Y hoy se vino en la tarde así... El aguacero que pensé que no me iba a dar... Dar tiempo. Bueno, dar chance de... De hacer el en vivo. Dije, ay, ojalá que sí nos deje. Súper pesada. ¿Por qué? Ay, no, ya sé. O sea, a mí también. Estas... De hecho, esta y la semana pasada he estado... Me gustaría decir de... Ay, es crap. Pero no. La verdad es que no sé por qué. No sé si es esta nueva normalidad. ¿Qué dicen las chicas de la cropería? Nueva... Nueva realidad. A ver si... Mi internet... Ahí está. Nueva realidad. Hola, Soletín. ¿El corazón de qué material es? Este es cartón. Cartón. El normalito que usamos para los álbumes. Usa... Voy a hacer una brujería para quien no lleva. Sí, yo estoy utilizando cartón normal. Pero pueden utilizar el que tengan. Incluso tal vez de cereal. Si lo quieren pegar. No sé. No... Para que no se compliquen tanto. Entonces... Les digo que... Ya teniendo todas las piezas... Es súper rápido de armar. Y porque prácticamente es como que... La decoración. Aquí, por ejemplo... Yo lo que hice... Es cortar los moldes... Un poquito más chicos que la base. Por ejemplo... Creo que se nota más acá arriba. Quería hacerle aquí como costura. Pero de esta a mano. Como para simular de... De los que son... De estos... Colgantes como hechos a mano. Pero ya no me dio tiempo. Entonces... Pues voy a empezar a pegarlo así. Ya me acordé. Voy a pegar este. Primero voy a pegar el... La parte de acá arriba. Dice... Dulce... Taladoc se... Se emociona de que yo haga en vivo. Sí, siempre me pasa. No sé por qué. Siempre, siempre. Soletín. Fue el de trabajo. Solo iluminé dos sellitos. Ah, ya sé. Sí, quisiera mis semanas llenas, pero de scrap. Como gordito. Ah, es que tal vez por la pintura. Lo corté a mani... Sí, lo corté a mano. Lo corté a manita todo. Creo que... Se ve como muy extremo. No, no sé. La verdad es que a mí se me hizo como... Muy sencillo el... Lleva su tiempo, pero tampoco es como demasiado. Siento yo. Todo es posible. En un ratito ya lo cortan. Ya teniéndolo es... Rapidísimo. Dice... Cuando un milagro sucede, normalmente agradecemos montando una medalla de bronce en lugares destinados para ello, en iglesias o templos. Estas medallas son muy particulares, de diseños increíbles, depende de la naturaleza del milagro cumplido, el tipo de medalla con el que se deba agradecer. De hecho, ahorita que se está hablando Tere de milagros, pues me puse a investigar más o menos de los corazones mexicanos, y también se conocen como milagros, por el corazón del sagrado niño Jesús, algo así. Lo publiqué en Instagram en la tarde, dije, wow, o sea, que son originarios en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, para ser un poco más específicos. Y desde la época colonial, entonces, está padre, me gustó. Yo creo que voy a llenar mi pared para complementar este. Y aquí le voy a pegar, voy a hacerlo un poco diferente, le voy a pegar primero, yo creo que este encaje, ya sé que lo había pintado, pero eso se me ocurrió hace rato, entonces, pues yo creo que para que se vea más llamativo. Entonces, déjenme pegar. Yo estoy utilizando este porque creo que pega más, nada más hay que tener cuidado con que no toque la piel. La verdad es que mi experiencia con este es que pega, pero sí es muy agresivo con la piel, entonces ahí nada más, por si alguien está utilizando el mismo que yo, o se pregunta qué pegamento estoy utilizando, Estoy utilizando el milu, pero nada más para... ¿Qué me leo qué más están poniendo? ¿Cómo crees, Mitch? Dice Mitch que apenas va llegando a su casa. Ay, ya sé, no sé por qué. Ahora, ahora me siento un poco más normal de que no solo soy yo. ¿Fuiste todos los días? Ya, ya sé, yo voy, pero se supone que en menos horario, se supone, pero pues ya voy diario. Bueno, ya tiene casi un mes, entonces, pues ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Mejor que haya, que no haya, pero pues sí, obvio, yo también extraño el home office. Mejor que haya, que no 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 haya, Voy a pegar esto. Lore, yo volveré a la oficina hasta el otro año. Ya sé, es que, por ejemplo, hay personas que sí están como... Que sí su trabajo es como muy en línea online y así. Por ejemplo, mi hermano también, tengo otra amiga que también van a estar regresando hasta que ya esté prácticamente en verde. Entonces, pues también está padre. Quienes puedan seguir trabajando a distancia, pues también está... Ok, ahí va. Leti, ya me encanta andar en chanclas, ya no me entran las zapatillas. Yo, fíjate que yo tenía esa duda, porque pues todos los días ando en tacones y en home office, ya en tenis y así. Dije, a ver cuándo regrese a la oficina. Y no, creo que ahí la llevo o tal vez es que estoy muy poco tiempo en la oficina, pero... Pero no me ha ido tan mal. Estaba como leti, así de, ay, yo bien feliz, pero las zapatillas ni me entran. Dice Paul, yo solo... Sigue en home office, pero no quita que haya trabajo. Sí, es cierto. Yo también, o sea, cuando... Al principio, cuando dijeron, ay, home office, dije, ay, ya saben, yo en mi utopía de voy a organizar, voy a hacer 20.000 proyectos, y ay, sí. Y no, eh, la verdad es que... Creo que me faltaba tiempo. Me faltaba, me faltaba tiempo. Déjenme ver si va... Creo que va bien. Dice Alice, no he podido salir a trabajar. Creo que me gusta estar... Claro, puro scrap. Nosotros seríamos felices con puro, puro scrap. Dice Soledine, ¿en qué trabajo? Soy... Coordinadora de Mercadotecnia en un parque industrial. O sea, a mí... O sea, es creativo, pero no tan creativo. Porque no es como de consumo, ¿no? Entonces, pero... Pues ahí ando. Que yo no aguanté. O sea, que dice Lurie, ¿quién anda en tenis en home office? La chancla es lo de hoy. Me compré cuatro modelos. Casi te faltaron tres para que fuera uno para cada día. Yo, la verdad, lo confieso, no aguanté estar en pantuflas. En pants. No aguanté. O sea, aguanté como tres semanas. Las primeras tres semanas. Y ya no pude más. Digo, ya que pegué la base, voy a empezar a pegar el chiquito. Les digo, está súper sencillo. Ya que tenemos todo cortado y pegado, como ya saben, la tele. La tele en vivo. México Scrapea TV. Ya es súper rápido todo esto. Pero sí, les digo, yo no aguanté. No sé por qué. Es que no me sentía yo. Se los juro. Aguanté tres semanas. Y ya después sí, me tuve que poner en jeans, playera, tenis, sudadera, cosas así. Me peinaba, aretes. Tal vez no me maquillaba, pero así de la nada no podía. Qué lindo. Gracias, Leti. Y recuerden que el video, les voy a dejar aquí también los hashtags para que los utilicen. En este mes nos patrocina, nos está patrocinando Scrape Fair. Recuerden subir sus participaciones. El video se queda grabado, entonces no se preocupen si no lo pueden hacer ahorita conmigo. Y lo que voy a hacer ahora, antes de pegarlo acá, es medir mi foto. Más o menos. Les digo, yo lo estoy haciendo como que a ojo. Tampoco, para que fuera un poco más sencillo. En los materiales les puse foto, dependiendo del tamaño de su plantilla. Por lo que les comentaba, de que si alguien lo hace, si alguien hace su diseño, o tal vez alguien lo hace más grande, como ustedes quieran. Yo aquí voy a marcar más o menos para mi foto. Y lo que voy a hacer es cortar un poquito hacia adentro, porque pues la parte del acetato la voy a pegar. No sé si se alcanza a ver, o si me explico. Voy a pegar el acetato, pero pues la foto no va a llegar hasta el final. Entonces voy a cortarle en mi línea. Le voy a cortar un poquito hacia adentro. Para evitar el pegamento. Tiene aquí. Y de cualquier forma, antes de pegar, pues tengo que ver bien, sobre todo para que se pueda sacar y meter la foto. Entonces aquí es como irle midiendo, calculándole, dejar el contorno del pegamento, que obvio solo vamos a poner, digamos, en la parte que fuera, que es como la V del corazón, para que la parte de las curvas, de acá arriba, quede abierto. Dice Pati, una amiga se dedica al bordado por esto del COVID, se está ayudando con esto, y la semana pasada bordó unas miniaturas y las pegó en los charms. Se ven súper padres, se verían hermosos aquí colgados. La verdad es que esta versión, obvio, me gustó mucho más, porque se ve más mexicano, por los papeles de abundanza, entonces, pero ustedes lo pueden adaptar a lo que tengan. Como preguntaba Soletín hace rato, yo utilicé cartón normal, pero pues pueden utilizar el de cereal, lo que tengan. Gracias Ana, ¿cómo estás? Y, pues bueno, aquí, creo que le voy a cortar un poquitín más, igual y no. Entonces, voy a pegar, como les decía, solamente en la parte, a ver si se alcanza a ver, ¿no? solamente voy a poner pegamento en la parte de la V. A ver si se ve. Voy a poner mi acetato. Y me voy a esperar un poquito a que seque para poder medir mi foto, y si no, cortarle un poquito. O sea, no se preocupen, yo lo que hice acá fue taparle con este listón que va sobre el acetato, y para este voy a utilizar este listón como de pomponcitos. Entonces, mientras esto se seca, lo que voy a hacer es adelantarle para el colgante, acá abajo, y en este, por ejemplo, utilicé unas cuentas que ya tenía, voy a utilizar un pompón, pero como les decía, que para este mexicano voy a utilizar una de estas, lo que voy a hacer, voy a ver cuál, cuál le quedará mejor. Yo creo que, ay, qué difícil. Había pensado, vean, en esta, como en esta, como que frida, dormidita por el rosa, o yo creo que mi borla, bueno, la voy a hacer amarilla. Tengo por aquí el listón, aquí tengo mi bolsita, quiero utilizar este amarillo. Entonces voy a ver, yo creo que sí el rosita, ¿no? Ayúdenme a elegir. Quería uno como pequeño, para que no se viera como, porque estos creo que están como muy alargados, pero esta está bonita, creo, porque el verde creo que no, como que no va. Yo creo que sí voy a utilizar esta. Hola, Pati. Soletín dice, tengo la misma cola sin usar. ¡No! Ya, úsala, sácala, que en esta, en estas fechas ya, o sea, está perfecta para que, para que la uses. Hola, Luisa, ¿cómo están? Buenas noches. Déjenme voy a cortar. ¡Ah! Yo le dije el rosa. El rosa. Pero, lo que voy a hacer es cortar al ras. Aquí me voy a cortar. Rápido. Les digo, esta idea la verdad se me ocurrió, hace rato, entonces, por eso no estaba preparada esta parte, ya saben, como tele en vivo, pero, Luisa, este, rosa. y para, lo que voy a hacer para este, para protegerlo un poquitín más, es que tengo acá, el papel, el papel, no sé cómo se llama, de este como para forrar, este lo compré en Parisina, pero está súper delgadito, realmente lo único que quiero es que no se maltrate tanto, la figurita, lo que voy a hacer, esperamos que quede bien, se escucha lluvia, no, no está lloviendo, si se escucha bien, porque no está lloviendo. Hola Ara, buenas noches. Y ahora sí, ya está. Y lo voy a volver a cortar aquí nada más para que quede como más parejito. Ahora cuéntenme algo porque ya ven que yo luego scrapeo y me quedo callada. Pero como normalmente scrapeo y luego me pongo música, pero ahorita no sé si se puede poner por YouTube. Y si no, luego me pongo películas o series de Netflix. Entonces como que scrapeo y tengo un ojo acá y otro allá, ¿no? Pero luego siento que me quedo callada. No sé si será la lab. Porque pues tengo, estoy usando la lab. Entonces no sé si sea tal vez eso. Ahora, voy a hacer la borla. Voy a cortar. Déjenme aquí desocupo un poquito para no estar tan amontonados, ¿verdad? Voy a... A ver si... Es que creo que me ven muy arriba, ¿no? La verdad es que... A ver, ahí está. Voy a hacer la borla. Voy a cortar... Una parte que esta va a ser la que amarra, digamos, esto. Sí, suena como un ventilador. Debe ser la lab. Debe ser la lab que está como calentándose. Sí, porque creo que... O sea, se escucha como... Creo que sí es la lab. Dice Paul, ¿qué música escuchas? Escucho... En fin, depende como de mi... De mi humor, de mi estado de ánimo. Porque hay días en donde pongo listas de reproducción, ya saben, como... Las noventeras, y luego pongo, este... No sé, baladas en inglés. Depende mucho de mi... De mi humor. Entonces, aquí... Dejen regresar la señal de mi... De mi Wi-Fi a mi teléfono. Hola, Baliba Scrap. Voy a hacer mi borla. La voy a hacer con mi mano. Lo pueden útil... Pueden hacerlo con una tarjeta o algo así, pero... La verdad es que con la mano se me hace más fácil. Y simplemente voy a dar... Vueltas. Vueltas, vueltas, vueltas... Hasta... Más o menos... Tener algo... ¿Cómo eres enoja? ¿Enojada? No sé... O sea... Creo que es muy insoportable enojada. No sé, yo siento. Digo, no es como que me enoje mucho, pero... Ay... Y según no, según yo. No sé, no es como que me enoje... Más o menos... Pero... Este... Ay, no sé. Buena pregunta, Soletín. Creo que así, a ver... Creo que lo hice... Creo que abrí mucho mis dedos, Luisa. Porque... Creo que me va a quedar como muy largo a comparación de este. ¿Ve? Sí. No sé. Tal vez enojada es porque tengo hambre. Ah, no necesito. Y... Voy a cortar el otro. Lo voy a pasar por aquí. Ay, mi internet está fallando mucho. Creo que mi... Mi wifi en el teléfono está... Fallando porque... Se me va la señal de acá arriba. Pero bueno. Voy a armar la burla. Súper sencillo. Tururú. Y... La paciencia. Fíjense que a mí... Además del hambre... Ay, sí. Como dice Luisa. El calor. No me gusta el calor. ¿Por qué está fallando tanto mi internet? Hola, Gaby. No sé si... Si hay audio o no. Porque... Mi internet está muy... Muy chafa hoy. No sé si es por lo que estaba lloviendo o qué. Pero bueno. Hola, Mirna. Mira qué colección estoy usando. Y... Voy a... Amar de este lado. Voy a... Amarrar. Sí. Creo que solo es la cámara de acá del teléfono. Pero ya saben. Como que va y viene. Y así anda. Así es esto. Bueno, bueno. Voy a cortar. Si no uso otras. Ok. Creo que ya. Creo que ya quedaron. Ah, no. Sí. Creo que ya están todos... Cortados. Lo que voy a hacer es... Voy a armarlo. Creo que no saqué mis cuentas. No tengo como que muchas cuentas. Pero... Pero... Déjenme ver. Yo creo que voy a hacer algo parecido a este. Este no es. Que me... I can make... Saco. Si... Tentas. Y voy por una aguja Porque la verdad es que no se me da Insertar Hola Lisbeth ¿Cómo están? Luego a ver Dice ¿A poco Soletín eres enojona? También tengo esa misma duda Ya nos intrigaste A ver si puedo Pasar Hola Keila ¿Cómo estás? Déjenme yo acá Tardándome para pasar mi aguja Pero si no No puedo meter mis Mis cuentas Estoy bien mala para esto Pero bueno A ver voy a meter Voy a hacer lo mismo que en el otro Ya casi Uy Bueno si ya se me mezclaron Voy a utilizar Yo creo que el azul Voy a utilizar ¿Cómo se me ocurrió? Les decía que Que ya saben Como estamos en septiembre Fiestas patrias Y como con esta onda De pues Obvio de México Escrapea en casa Como sacar el lado más mexicano Y aparte el cumpleaños de mi mamá Es la próxima semana Entonces justamente El 16 Entonces Pues estaba viendo Ideas como Como con temas mexicanos Y así Como imágenes ¿No? Y en eso vi una De un corazón De estos de metal Y dije Ay que padre idea Entonces quería hacer algo Como Con un O sea de estos corazones mexicanos Pero no estaba muy segura Como de qué Había pensado como en un álbum Y ya luego pensé Dije No pero es que son como Para colgarlos en la pared Y traté de seguir Como esa Esa idea De De colgarlo Entonces Por eso se me ocurrió Ponerle una foto Esa aguja La verdad es que Me creerán que no sé Es que creo que Ya la tenía por aquí En mi casa Pero No sé si se alcanza a ver No sé Por ejemplo Estas Es que hay una Que traían Los ¿Cómo se llaman? Los hilos Que venden De American Crafts Traen como Las plantillas Pero no sé Exactamente Esta De donde sea Supongo que En Parisina O en alguna Mercería Venden Estas como De ojillo grande La verdad Si chicas La verdad Es que no No es como que Compre muchas agujas Ni nada de eso Ups Hola Yuyu ¿Cómo estás? Voy a Usar unas Argollas Para armar La parte De abajo Les digo que Está Creo que Lo Lo tardado Además de Bueno Entre comillas Después de cortar Es como la parte De la decoración Pero esta es como Que la parte Que disfrutamos Más ¿No? Entonces Yo aquí voy a Perforar Con Mucrofabail Voy a Calcular Que entre La argolla Y si no Entra Pues esperemos Que sí Ahí está Sí No Hay que Voy a Ponerme Una argollita Y voy a Cuéntenme Ustedes Por ejemplo Ahorita que Estuve Utilizando Las pinzas Antes Era de No No Para ¿Para qué Necesito Esas cosas Que no son Como de scrapbook? Y ahora Que ya Es como Que le Ponemos De todo Si llego A un punto Donde dije Si tuviera Unas Pinzas Como de De joyería No sufriría Tanto Entonces ya Por eso Creo que Las scraperas Tenemos Veinte mil Herramientas Y veinte mil Cosas Dice 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 Yo no le entro Al 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 Cocido Todavía Me gustan Mucho Las costuras Antes Si me aventaba Cosas a mano Yo creo que Ya voy a Soletín Dice Yo hasta El tornillo El martillo Y al desarmador Si es que Ya Ya no se sabe Si es una Uno dice Soy scrapera Y saca Acá La caja De herramientas Que Es así Gigante Y tal vez La de La de la casa Es chiquitita Voy a cortar Para que no se me deshaga Y voy a meterlo Entonces A ver si Si puedo Meter Todo Estaría Súper Súper Llego Creo que Lo dejé Muy largo No sean Como yo Para que No se les Dificulte Esconder El hilo Que bonito Creo que Ya me está Gustando Más Este Se ve Más Mexicano Me imaginé Soletín Debería Debería Inventarse Un Un gorrito Como el de Como el de Trabajador Así que sea Como Soy scrapera Y su cajita De herramientas Ay que padre Se ve este Bueno Este va a quedar Como con un Mega colgante Que ni siquiera Se ve acá En la pantalla Pero bueno Ahora si Ya que tengo La parte De abajo Voy A Regresar Al corazón Digo Ya creo que Se tuvo que haber Secado Bien Voy a medir Mi foto Si no cabe Le corto Le sigo cortando Aquí les digo Es como Depende Yo lo estoy haciendo Con foto Pero tal vez Incluso ustedes Si no quieren Ponerle acetato Si me ocurre Por ejemplo Algo así Y le pueden Poner tal vez Alguna palabra Algún suaje ¿No? O tal vez Quieran poner Una foto En cuadrado Y no se quieren Complicar Pues no sé Ahí depende Mucho de De ustedes De su Creo que va a ser Más fácil Si corto así Gracias Leti Espero que se animen Está muy bonito Me gustó La verdad es que Me gustó El La idea Me gustó Me gustó Déjenme Voy limpiando Soy muy La verdad La verdad es que Yo creo que Se la voy a regalar A mi mamá Ya no se la voy a Quedar Este A ver si ya Entra mi foto Según yo corté Pero Creo que ahí va Creo que Metiéndola así Y lo que voy a hacer Y lo que voy a hacer Es más fácil Cortarle acá Como lo que sobra Digo Esto es Porque Si le quieren Cambiar la foto Si ustedes Ya le van a poner Una foto Definitiva Pues no se compliquen Tanto como yo Y este Porque estoy utilizando Estas tijeras Y Pues ya la pueden pegar Y ya sería como Más fácil ¿No? Pero esto es Por si quieren Hacer un Un portarretratos Y cambiarle la foto Ahí está Lo que voy a hacer Es Yo creo que Primero lo voy a Pegar Ya casi Terminamos Está súper sencillo Bueno Lo demás es Les digo La decoración Pura decoración Prácticamente es Pegar Hay herramientas Pero no Quiero Yo he estado Yo si las he visto En el súper En la tlapalería Y así Y digo Ay me la voy a comprar Porque es rosa Y luego digo No, no La verdad es que Ya eso es Demasiado Pero Tal vez la cajita De herramientas Dice Cualquier persona Enojada Hay que darle Su espacio Yo creo que sí Porque Pues todos Reaccionamos Diferente Entonces Ahí hay que Ahora sí Lo que voy a hacer Es ponerle La otra argolla Pero Estoy pensando Que por ejemplo En este Lo hice Aquí les puse Un eyelet En la lista De materiales Para esto Era opcional Pero Acá Le puse El encaje Entonces Si perforo el cartón Me va a quedar Aquí Acá hasta acá arriba Entonces pues como que Ya no va a estar tan Entonces yo creo Que lo que voy a hacer Es Tal vez ponerlo Atravesarlo Aquí En el En el encaje Pero déjenme ver Cómo Para que Yo creo que Si aguanta Esperemos que sí Cómo corta Cómo corté La La flama El Este Rosita Para ti Lo corté A mano Todo lo corté A mano Les decía Que acá Les dejé El patrón Según yo ¿Verdad? Por si les era De utilidad Entonces Este Lo corté Completo Que es el cartón Y la flamita Lo corté Igual Solo que En el En el papel Decorado Bueno En el papel liso Para este Y acá en el metálico Y lo que hice Fue nada más Cortarle Como A ojo Un poquito Menos Para que se viera Como Como este marquito Que solemos Dejar Dice Gaby Son prácticas Las Las cajas De herramientas Hasta para Meter los maquillajes Las brochas Y todo eso Voy a hacer lo mismo Acá en este Voy a perforarle Por eso les decía Que iba A utilizar El papel Este como Plástico Para Enmicarlo Digo Aunque estaba Muy delgadito Me ayuda A proteger La figura Y que no se Que no se rompa El papel Y ahora Si Voy a Meter Mi Figurita Voy a Cerrar Vean Creo que me Gusto más Esta idea Con la Frida Y ahora Si voy a Terminar Pues prácticamente Ya es Terminar De decorar Ya perdí Mi Ya perdí El de pomponcito No puede ser Ay no Lo tengo aquí En mis piernas Dice Mira yo quería Herramientas rosas Pero mi hermano Me regaló Unas En otros colores Y pues ya Pues si Hacia la siguiente Ya ve Ay se me perdió El martillo Ay Lo necesito En rosa Ahora quieres Esta colección Esta super bonita Y Les decía Voy a pegar Estos pompones Solo en el acetato Porque es para Cubrir Entonces En la parte de acá Que dejamos abierta Si hay que cuidar bien Que el pegamento Solo quede en el acetato Para que nosotros Podamos Sacar Y meter Nuestra foto Entonces Voy a hacer Lo mismo Voy a cortarle aquí Para que no se vea Esto todo Todo feito Si Gaby Les digo que La verdad Al principio Pensé en hacer Un álbum Así como Con esta forma Y que Fuera de corazón Y ya luego Me decidí Para que Para que fuera Un colgante Pero ustedes Háganlo Adáptenlo A A lo que ustedes Quieran Ahorita Que están Inspiradas Por Por el Mespatrio Que bonito Creo que Les digo Este Este En versión Más mexicana Me gustó Voy a cortarle Aquí Yo creo Para que Para que Se vea Mejor Lo que voy a hacer Aquí Para ayudarme A que Lo que les digo Que no se me pegue Para pegar Más fácil Esta parte De acá arriba Le voy a poner Aquí una hoja Entonces Para que no pase El pegamento Hola Lupita Pati dice Ya me tengo Que ir a dormir A los niños Quería verlo Muchas gracias Por tu tiempo No Gracias a ustedes El video Se va a quedar Grabado Por si No lo terminas Ahorita No te preocupes Se queda grabado Y todavía van a tener Tiempo Para subir Participaciones Ya me perdí Ay Ya salió Hasta reto Que dice Gaby Que reta Mitch Para que hagan Un video Y hacen algo Pues va Ya Quedó aquí La apuesta Mexicana Hashtag Apuesta Mexicana Mitch Dice Aunque no Tengo Ninguna Colección Ya debería De sacar Una mexicana Bye Leti También Dul también Ya se retira Si Porque hay que Trabajar Si Según yo Dije No No va a ser Tan largo Porque Ya saben Jueves Principio Del Fin De semana Y aparte Es hora De la cena Ya me dio Hambre A mi Linda noche Chicas A las que A las que ya se van Recuerden que se queda Aquí grabado Ya 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 quedó A nivel A nivel Este A nivel Youtube Ya te retaron Mitch Yo digo Que aceptes El reto Casi Puedo casi listo ya nada más terminar de decorar les digo vean aquí para evitar que se pegue y se pase a la foto claro, hacer la colección mexicana igual que mi foto ya se empalma un poquito pero pues no importa se puede cambiar la foto verdad eso es lo padre y voy a pues voy a decorar lo que aquí un ratito mientras también para que no se nos haga como tan largo este video vamos a tengo aquí algunas gemitas ya tengo estas entonces creo que estos corazones siempre están por ejemplo acá si lo hice ponerle piedras ponerle como todo creo que en este en este ay ya se me soltó aquí en este caso no no pasa nada de que esté un poco recargado porque pues bueno así es el estilo pero pues también depende de cada quien ¿no? déjenme cierro bien aquí no se me vaya a salir otra vez acepto acepto aceptan yo así de me distraigo acá cerrando y de repente veo el comentario de Patty de guau Mitch aceptó el reto y yo ¿qué? 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 Dice Mitch acepto los dos pum suelta micrófono voy a decorar bien los papeles que los voy a sacar por si alguien no los no los vio al principio ¿verdad? les decía que yo como los compré para hacer una mesa de dulces mexicana vean no los no compré la colección sino que compré así las hojas sueltas de esta que que son papeles de abundancia de fiesta alas para volar entonces quería ponerle algo aquí como unos nopalitos o algo pero déjenme ver cuál creo que estos están muy chiquitos estos están muy grandes pero tal vez así como que estos de la tarjeta porque estos creo que están muy chiquitos yo creo que si voy a cortar estos nada más para ponerle aquí un detalle y que no o sea que tenga un detalle pero que tampoco se vea como demasiado porque prefiero ponerle piedras acá arriba entonces voy a cortar estos como los die cuts que quieren ver y pues les digo ya es prácticamente decorar me corto este la voy a cortar lo que voy a cortar es que lo voy a poner aquí déjenme ver qué más le puedo poner había pensado en ponerle perlitas pero no sé si ponerle perlitas o ponerle así gemas tengo más pero pues yo saqué estas porque no estaba muy segura de cuáles utilizar pero creo que las azules quedarían paradas con las doradas y con las ropas mientras voy a pegar este y yo creo que voy a pegar aquí le voy a poner yo creo que tres les digo ya yo creo que pego estas y también para que no sea un video de veanme pegar piedritas entonces para que no sea tan aburrido el video recuerden dejar sus likes no sé cuántos likes sean o cuántos likes vayan porque no me sale aquí con el programa pero también ya está toda la información en el grupo de México Scrapea en Casa está ya el álbum está la plantilla está todo listo para que ustedes puedan subir sus participaciones y pues bueno todavía va a haber tiempo el video se queda grabado y Dios le quiero poner como 20 mil cosas le quiero poner más aquí pero bueno voy a ver voy a ver acá ya no estoy moviendo la piedrita y de acá voy a ver más o menos como las como las acomodo como para ir viendo más o menos vaya vaya y yo creo que voy a ver más o menos ya díganme chicas también para que este es otro azul no sé si el rosa se vea se ve pero muy poquito y voy a poner así y voy a poner piedritas básicamente va a ser lo que haga en este a diferencia del otro que es metálico y aunque también le puse relieve para simular que es como de lata porque los estuve viendo que los originales pues son como de madera de lata de aluminio entonces como para para que se viera un poco más real pero este en la versión mexicana me gustó me gustó me gustó no sé si ponerle algo aquí en el centro yo creo que sí yo cada vez le quiero poner más cosas pero voy a ir probando estas yo creo que se las voy a poner en estos que caben y yo creo que acá voy a ponerle una rosa a ver si y tengo tengo de estas pero que tengo desde hace mil años que compré ya saben como creo que todas las escaperas tenemos de estas pero pero vean tengo como no como veinte mil de estas a ver si que voy a hacer yo creo que así lo voy a dejar porque si no aquí me voy a tardar veinte mil años en en pegarle todas estas piedras creo que se ve como muy exagerado pero pero es el estilo no importa no importa no solo poner como tanto brillo pero pero creo que así se vería creo que no no cabe como que en en la cámara entonces ahorita les ahorita cambio a la otra para para despedirnos para agradecerles que me hayan acompañado y pues bueno este se ay me faltó hasta ahorita me acordé que me faltó la parte de acá atrás pero bueno este aquí nada más le puse dos cartoncitos que de hecho aquí no pinté porque lo puse ya hasta el final ya saben este era el de prueba y le puse una de estas chapitas que son como estas déjenme les enseño que son las venden como para bordar por eso les había puesto una argolla o algo como para para poder colgarlo que son de estas digo yo tengo muchas porque las tengo desde hace años pero estas luego son las que utilizo como para para colgar porque luego no sé en qué usarlas creo que también se pueden utilizar como para las bolsas incluso yo creo que las voy a utilizar para proyectos y ponerles aquí como las asas pero bueno esto sería el último paso ya ahorita que pegue mis piedritas pues ya le pongo este y ya estaría listo para colgar y pues eso sería todo por este tutorial por este video les decía que está súper sencillo realmente con todas las cosas ya cortadas me encantó este creo que no me habían salido tan bonitos mis mis borlas como como en estos me siento muy orgullosa de mis borlas ahora me la pasará haciendo haciendo borlas con con mis con mis estambres pero bueno chicas les voy a cambiar ya la cámara para despedirnos déjenme cambio ahí está ya para despedirnos también para que no sea tan largo el video porque pues ya es prácticamente pegar las piedritas y ya pues quedaría listo el el portarretratos ya para 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 colgar aquí estoy no sé si si alguien sigue aquí entonces pues bueno eso sería todo les enseño acá la la versión de la muestra ¿no? para que que se vea que es como aquí ahí ahí está el el colgante del corazón mexicano de hecho antes de que se me olvide porque estoy viendo acá tengo estas alas que de hecho las tenía ahí de son de manualidades en realidad no sé si las las venderán en mercerías y así entonces yo creo que se las voy a pegar para complementar esta esta onda mexicana esta onda del corazón mexicano entonces lo voy a poner yo creo que así y ya se ya o sea yo creo que ya porque si no va a ser como chile mole y pozole este este corazón sote pero creo que se ve súper padre con las alas incluso podrían cortarlas no sé si tengan si alguien tenga suajes o cortar en en ploter incluso a mano se podrían cortar ya sea en cartón en papel incluso si alguien sabe hacer como repujado o con embos también estaría estaría padre entonces aquí les dejo esta otra idea para que se vea pues diferente el corazón y ahora sí ahora sí ya regreso a la otra cámara para despedirnos para agradecerles que se hayan conectado recuerden todavía hay programación mañana está la copería que es sorpresa entonces no sé que que vayan a a contarnos a decirnos y pues bueno eso sería todo por este video muchas gracias por por estar aquí chicas no sé si si me están viendo escuchando porque ya no veo comentarios pero pues bueno eso sería todo muchísimas gracias recuerden ya está el álbum en el en el grupo de México Scrapea para que ustedes puedan subir sus participaciones si alguien tiene alguna duda con gusto me pueden contactar acá están mis redes sociales a través de cualquiera igual me tardo un poquitín en contestar pero todos los contesto así que bueno eso sería todo muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video bye bonita noche chau 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 Gracias por ver el video.